¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien estar de vuelta, ¿eh? ¡Ya lo creo! Este año... ...las ardillas... ...naufragan. ¡Salgamos de esta playa y busquemos comida de verdad! ¡Mi tesoro, mi tesoro! ¡De acuerdo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Oh, será posible! ¡Hemos logrado hacer fuego! Ahora, un helicóptero de rescate nos podrá ver... Alvin y las ardillas 3 ¡Ya, ya, ya! ¡Roma, romama! ¡Gaga, oolala! ¡Want your bad romance!